Está aquí, está aquí Cuidado con los cuapos, cuando viene un cuapos en la tuya le hace la descarga eléctrica para que no te atropelle ¿Qué hizo? ¿Eso, caray, yo? ¡Va a tomar por culo! ¡Qué bueno, hijo! ¡Me cago en su cuarto! He ido por ahí como un hijo de puta, hijo ¡Qué bueno para este tío! Dame un segundo, dame un segundo Esto tengo que guardarlo, Machi, muchas gracias, tío ¡Gracias!